Bienvenidos sean todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Francis Romero, escritor y reportero de béisbol. Este es mi canal de YouTube. Poder suscribirte es completamente gratis. Continuamos con noticias relacionadas al béisbol. Hoy venimos con el tema de una firma, otra firma de un pelotero cubano en la República Dominicana. Vamos a decir con quién es el acuerdo, quién es el pelotero, pero primero vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Bueno, no sé si recuerdan, pero hace algunos días pusimos acá unos videos presentándoles a un muchacho llamado Edgar Alfonso, hijo del pelotero cubano José Ramón Alfonso de 15 temporadas en series nacionales de Cuba. Pues este muchacho, Edgar Alfonso, acaba de lograr un acuerdo con los angelinos de Anaheim, con los Ángeles Angels, el mismo equipo que firmó a Edgar Quero hace unos meses y también lo poníamos en nuestro canal. El acuerdo fue logrado bajo un bono de 200 mil dólares, el mismo que logró el queche Quero. Y Alfonso es un muchacho súper interesante, un prospecto que corre las 60 yardas en 6-3 en un bate ambidextro, batea las dos manos, también presenta un brazo por encima de 50 en la escala de 80. Hablábamos de este prospecto hace unos días acá, pusimos unos videos, estamos escribiendo algunas imágenes. Lo importante aquí es que las habilidades de Alfonso para el béisbol parecen innatas a su corte edad. Realiza acciones con mucha facilidad. También hablamos de esto en nuestro boletín de noticias de Francis Romero. Ahí se los dejo. Se puede suscribir. También estamos poniendo mucho contenido en nuestra cuenta de Telegram, Instagram y Twitter. Nos puede seguir ahí. Estamos poniendo muchísimo contenido sobre las ligas menores, sobre las grandes ligas. Todas las incidencias que van ocurriendo dentro del béisbol en esta joven temporada que ha comenzado de las grandes ligas y también de las ligas menores. Le decía que este muchacho natural de la provincia de Ciego de Ávila pactó con los Angels hace unas horas. Estaba pendiente al examen físico, pero no va a tener ningún problema. Y entonces tiene a su favor. Ya decíamos que el tema de que es un jugador ambidextro con mucha velocidad. Es representado por la agencia Cultura 39, una agencia que se ha dedicado a representar jugadores cubanos como Malcom Núñez, Sandro Vargasio, Luis Mario Pino, firmado recientemente también con los cardenales de San Luis. Esta agencia Cultura ha logrado desarrollar una especie de familia con estos peloteros cubanos a la manera de representarlos también y poder conseguirles un acuerdo para que comience su carrera profesional en estos equipos de las grandes ligas. Pues entonces un muchacho súper prometedor, nacido en la provincia de Ciego de Ávila, al igual que su papá Edgar Alfonso. Entonces está firmando un acuerdo, ya ha logrado un pacto con los Angelinos de Anaheim y lo subo aquí entonces en el canal de Francis Romero. Es un jugador bastante prometedor, un infilter que ha desarrollado mucha velocidad y con tacto su swing. Lo estamos viendo ahí, es un swing que parece bastante corto. Vamos a ver dónde empieza entonces su carrera. Edgar Brian Alfonso en las ligas menores, estoy seguro que va a tener al menos un año en la liga dominicana de verano en la República Dominicana, pero estoy seguro también de que va a tener mucho éxito dentro del béisbol. Es un muchacho que parece muy talentoso y los de Anaheim han visto eso para darle un bolo de 200 mil dólares y entonces firmar a este prometedor jugador cubano. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal, nos deja un like y haberte gustado este vídeo, un comentario, también algunas sugerencias sobre lo que quisieras ver en este canal de béisbol en Francis Romero. Un abrazo desde acá me despido y que tengan todos un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!